Buenos días amigos, ya nos acabamos de bañar, aquí ya son las 6 de la mañana, ya vamos a listar el agua para el café, para irnos a trabajar. Estuvo el agua, vamos a hacer acá. La taza es para los dos, no me voy a comer. Aquí está el cafecito. Mi guarda leche, lo ponemos crema. Primero no vuelve, ¿no? ¿Tienes tardes para saltar? Muy bien. Bueno amigos, ya estamos cerrado a tres hielos. Ya puedes llevar unas cuantas aguas. Muchas gracias. No hay muchas. ¿Qué es el daño? 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 Esta es la realidad amigos de los que venimos a este país Nos toca levantarnos a las 5 de la mañana y aquí empieza nuestro día Yo trabajo en una compañía de cable, aquí les voy a mostrar un poquito de lo que hacemos Amigos, llegamos aquí al primer trabajo, vamos a bajar la herramienta Estaremos usando esta maquina Esas trenitas y camioncitos son donde la gente vive también ahí Bueno amigos, vamos a tratar de cortar este cable Para poderlo añadir al otro, al nuevo Para cruzar este driveway Ya tardamos un poquito amigos, pero bueno Bueno amigos, ahí estamos tratando de pelar el cable Para añadirlo con el otro Es lo que hacemos cuando tenemos que cruzar un driveway de concreto o de ladrillo Donde se parquen los carros Ahí localizamos la paipa De esa forma lo cruzamos para que lo jalamos con el viejo Y ahí escarbamos, dependiendo donde esté, ahí está la paipa Por eso escarbamos hondo Y de ahí lo llevamos hasta donde está la caja Conectada Ahí era ahí, como ahí lo estoy jalando Por ahí lo tuvimos que pasar Ahí lo abrimos con un wamper Con un fierro Hacemos una zanjita y ahí lo vamos enterrando Hasta llegar a donde tiene que conectarse Mientras yo cruzo las banquetas Dora es la que me ayuda a hacer la zanjita Ella es la que hace eso Al igual cuando nos tocan cruzar los driveway Mientras yo lo cruzo y conecto Ella es la que me ayuda a hacer la zanja Es la manera más rápida para así terminar más rápido el trabajo Es el mismo procedimiento Primero tenemos que buscar el tubo, la paipa A veces sí nos lleva tiempo para buscarla, encontrarla A veces tengo que conectar un aparato que le llaman el loqueiro Que es el localizador de los cables Bueno amigos ya llegamos al otro trabajo No es culebra es una Sé que era una culebra pero no es un pedazo de una manguera creo Se me andaba parando mi corazón El susto de la culebra Pensé que esto era una culebra Hoy no nos tocó cocinar Hoy tuve que ir a comprar un lonche A ver Vamos a hacer una pausa para comer A ver que nos dieron Solo tuve que ir a comprar la tienda Compré un bistec de res Algo así Y vamos a ver Mira este es lo que estuvimos comprando Aquí tenemos que comer más tarde a las dos y media Porque si no la comida se echa a perder por lo caliente No aguanta mucho Bueno amigos Provechito No hay como la comida que uno trae Eso si dura hasta Hasta la tarde Pero esta no a veces no Hay que comer antes Bueno amigos Gracias Gracias padre Gracias padre Pues alimento Señor bendice Bendifica el señor Bendice a aquellos que no tienen Super Amén Aquí viene a hacer un trabajo cerca del mar A ver Vamos a buscar La paipa Ahí se la encontramos Amén 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 Ahí está. Cuidado, todo es el otro, voy a ver que está encostando. Está bien podrido, cada vez que lo torcía se quebraba y no quiso correr, así que le tuve que meter este fish tape, y ahorita me dijo meter el fish tape, y bueno, esto mira amigo, nomás la, bueno, ahora sí. Este es el cable viejo que tenía ahí, miren como está bien feo, bueno, está bien tostado, por eso se quebró, se quebraba acá. Te descompuso. Sí. Sí. Ya, ya. No, 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 no. Amigos, ya andamos un poco tarde, pero ya casi acabamos, ya nos faltan dos, dos, nos faltan dos. Vamos a echarle ganas para ver si terminamos en una hora, que están retiraditos ahorita, ya que donde vamos son como 20 minutos yo creo, y de ahí nos queda otro como, el último que tenemos nos queda de aquí, son como media hora, creo que unos 35 minutos, pero antes tenemos otro, a ver ojalá terminemos el tiempo. Y eso que traigo ayudante, si no, no acabaría hoy. Gracias amigos por haberme acompañado en este día de trabajo. Espero que les haya gustado. Apóyanme con la suscripción. Hoy sí salimos un poco cansados. Hoy sí nos tocó, salimos tarde. Regularmente salimos más temprano, pero hoy sí nos tocó salir tarde. Pero bueno, de moda, gracias a Dios por el trabajo que hay. Ahora sí llegamos a casita. Vamos a darnos la vuelta allá. Nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo video. Bye. Adiós. 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 Adiós.